¡Hola amigos! ¿Quieren una máscara de Paco Channel? Entonces vean el siguiente video ¡Gracias! ¡A gusto papá! ¡Muchas gracias! ¡Princesa mascarada! Por la introducción Este video chavalones Se va a hacer con motivo De que vamos a rifar Tres máscaras Vamos a rifar tres máscaras Porque me las han estado pidiendo Quieren que se las venda Y no, esas máscaras no las voy a vender Las máscaras, las que yo regalo Esas no se van a vender Las que yo regalo Pero mucha gente me dice que las quiere Que por favor se las venda Pero no Yo pienso que no sería No, 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 no No es parte de No las vamos a vender Pero pues yo sé que mucha gente me la ha comentado Es que nunca lo voy a mirar Yo no soy camionero No vivo en Estados Unidos Y va a ser muy difícil Y quieren la máscara Entonces lo que vamos a hacer Vamos a rifar tres máscaras Ahora sí que donde caigan No, caigan en Norte Centro, Sudamérica Europa España También tenemos gente en Alemania En las Islas Canarias A donde caigan No, van a ser tres Que vamos a rifar ¿Por qué voy a rifar tres? Porque si me salen todas las Las máscaras Afuera de aquí Pues sí sale un poquito Sí sale un poquito caro No, mandarlas La otra chavalón Es de que las voy a mandar Por correo normal Sí les va a tomar Dos, tres meses No sé cuánto Cuando mandé los discos Fueron de dos a tres meses Cuando los mandé Que fueran para México No me tocó mandar a mí Fuera de México No Entonces Nomás tenga paciencia No, de que las voy a mandar Las voy a mandar Yo cuando digo una cosa Lo cumplo, no Así que hay que cumplirlo Y entonces Vamos a hacer Vamos a rifar Las tres máscaras Y La manera que se las van a ganar Va a ser de esta manera En el video que yo hice Con John F. Colombia Almorzando Y un mini Mini convoy Que es el pasado Ahí Ahí van a mirar Algo que está Fuera de lugar Está fuera de lugar Algo que Algo que no es Este Tienen que ponerle Atención al video Para que miren Que algo pasó Diferente O sea, pasó algo Que no es No es lo que Lo que es, ¿no? Entonces No les puedo explicar más Porque si no Les dejaría saber, ¿no? Es cuestión de que vayan Que los que realmente Quieran la máscara Vayan y miren Vayan y miren Este video Y Miren la diferencia De volada Me dicen Lo tienen que decir, ¿no? Fue esto, esto y esto Y Y ahora si no La hora, ¿no? Bueno, no la hora Porque ahí me va a salir, ¿no? Las tres primeras personas Van a ser las ganadoras Ahí se las vamos a A A las tres primeras Les vamos a dar la máscara, ¿no? Se las van a ganar De esa manera Entonces La cuestión va a ser ¿Quién se la va a ganar? Y para dónde se van a ir Les deseo mucha suerte Para los que le hayan Puesto atención al video Los que quieran, ¿no? Porque hay que ir a mirar El otro video Entonces, pues Vamos a A dejarles De ese tamaño, ¿no? Les quiero Dar las gracias Por el apoyo Que me han brindado A mi canal Que gracias a ustedes Sigue creciendo El apoyo Las bendiciones La buena vibra Sobre todo Este Bien agradecido Con todos ustedes, ¿no? Ya saben Que de este canal Puro positivismo Amarguras A un lado Y hay que darle Puro para adelante, ¿no? Para atrás Ni para agarrar El impulso Entonces Esta va a ser La cuestión, chavalones Si les llega a tocar Alguien que esté Fuera de Estados Unidos Pues si les va a tomar Un par de meses Dos, tres meses No sé si cuatro, ¿no? El otro día Hablé con Con un chavalón de Chile Que le mandaron Algo de Estados Unidos Y le tomó cuatro meses Pero De que le llega Le llega, ¿no? Esperemos que Llegue más rápido De ese tiempo Y pues Muchas gracias No se les olvide Comentar Darle like Como gusten Como le quieran Y suscribirse A los nuevos, ¿no? Se les agradece mucho Así la dejamos, mis chavos Vamos a A rifar las tres máscaras, ¿no? Así ¡Córtale, mi chavo! Estas tres máscaras Estas son las tres máscaras Que vamos a rifar Estas son las tres máscaras Que vamos a rifar ¡Córtale, mi chavo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.